Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizemba 16 de octubre Santa Margarita María de Alacoque Nació el 22 de agosto de 1647 en Borgoña, Francia A los 24 años ingresó en Paguelo Monial a la Orden de la Visitación Fundada hacía 60 años por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremio de Chantal Ofreciéndose desde el día de su entrada como víctima al corazón de Jesús En 1673 tuvo la primera de las manifestaciones visibles de Jesús Que se repetirían durante dos años más todos los primeros viernes de mes En 1675 Jesús se le manifestó con el corazón abierto He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres Que no le ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse Para demostrarle su amor Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud Tú debes procurar desagraviarme Hay que recordar que eran los tiempos del jansenismo Tendencia que subrayaba tanto nuestra indignidad respecto a Dios Que alejaba a la gente de Dios Las extraordinarias visiones con que fue favorecida Le causaron al principio incomprensiones e imprudentes juicios Hasta que por disposición divina Fue puesta bajo la dirección espiritual Del padre jesuita San Claudio de la Colombia En el último periodo de su vida Elegida maestra de novicias Tuvo el consuelo de ver difundida La devoción al corazón de Jesús Y los mismos opositores de un tiempo Se convirtieron en fervorosos propagandistas Murió a los 43 años de edad El 17 de octubre de 1690 En 1856 se extendió a toda la iglesia La fiesta del sagrado corazón de Jesús Esto fue con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste